Continuamos con nuestra programación y esta vez quiero hacer llegar un saludo muy especial para Cristian Albán, un cantante ecuatoriano que por cierto nos sigue en las redes sociales y Cristian te invitamos a nuestro programa para que nos visites y para hacerte una entrevista Te esperamos muy pronto, un besito, te cuidas, bye bye